La empresa Aguas de La Habana ofreció en las últimas horas los detalles y las propuestas a tomar en cuenta a partir de las afectaciones persistentes en el abasto de agua a cinco municipios del centro de la ciudad. Al encuentro asistieron las máximas autoridades capitalinas con el fin de conocer y proponer soluciones inmediatas para que la población no sufra en gran medida estas consecuencias a causa de la combinación de factores ajenos a la voluntad de la empresa, como han sido las inclemencias del tiempo con lluvias y tormentas eléctricas que han provocado roturas, además de averías continuas en equipos de bombeo. Estamos hablando que en las últimas dos semanas hemos tenido tres equipos fuera de servicio ya en Cuenca Sur, de un lugar donde deben trabajar alrededor de 18 o 19 equipos de forma permanente. En este momento estamos trabajando con 15 equipos. Hay una disminución considerable en el gasto de entrega de agua hacia la ciudad. Si tenemos en cuenta que cada uno de esos equipos está por encima de los 200 litros por segundo. Estamos hablando de cifras considerables que dejan de entrar hoy a la ciudad. En este momento se trabaja de forma intensa para ver en el periodo mínimo que podemos recuperar y reparar equipos que se han ido averiando tanto mecánicos como eléctricamente. Y por supuesto es una de las prioridades nuestras en este momento. Eso a partir de estos sucesos, que como decía han sido una combinación de factores, también viene antecedido ya por el deterioro de muchos de los equipos de bombeo que hoy tenemos que llevan muchos años trabajando durante 24 horas y que por supuesto no hemos tenido la posibilidad de poder reponer lo que nos ha venido fallando. Si hemos tenido el apoyo en algunas ocasiones, o sea en algunas ocasiones con recursos fundamentales como en este momento que se gestionan recursos de forma rápida para poder continuar la reparación de estos propios equipos. La comunicación habitual de los clientes a través de las vías ya conocidas se mantiene. En este momento estamos sacando los equipos que se han averiado en Cuenca Sur. En el día de hoy, mañana vamos a hacer valoraciones desde el punto de vista técnico y veríamos. Pero nosotros pensamos que ya para la próxima semana pudieran haber algunos adelantos de mejora con relación a lo que estamos analizando hoy. Esto va a ser un sistema que se va a informar por todos los canales establecidos. Estamos hablando de la página de la empresa, estamos hablando de nuestro centro de dirección aquí de la propia empresa Aguas de La Habana, estamos hablando del centro de incidencia. Estamos hablando de lugares que la población conoce muy bien y que va a llamar y tiene acceso incluso a los teléfonos, a todos los sistemas que la empresa hoy brinda para poder mantener informado a nuestro pueblo sobre este problema puntual que estamos en este momento atravesando. El abasto a los lugares más afectados por pipas, ¿cómo sería? En el caso de las pipas, las evaluaciones en estos primeros turnos van a ser las siguientes. O sea, cuando el servicio no sea el día de potenciar el servicio, a partir de las propias presiones del sistema y de la práctica y el conocimiento que tiene nuestra gente, ya vamos a ir evaluando hasta qué lugares pudiera ir afectándose el servicio, a partir de qué lugares pudiera ir afectándose el servicio. Y entonces hacia esos lugares dirigiríamos entonces el abasto con pipas. Y en el caso del día que se potencie, los lugares que se va a ir informando de forma continua, pues también haríamos lo mismo con las pipas, tratando de que siempre la población, aunque se extienda un poquito más el servicio, en el ciclo, también por pipas pueda recibir un servicio que pueda la población abastecerse hasta tanto recuperemos las condiciones. De verdad, le pedimos nuestras disculpas a la población por las molestias que esto pudiera causar, ajenas a la voluntad propiamente del trabajo nuestro a diario, de las condiciones. Pero es la realidad, es por eso que le estamos informando a nuestro pueblo y que vamos a trabajar intensamente para tratar de resolver la situación lo antes posible. Más detalles sobre la distribución en diferentes zonas serán expuestos próximamente. El camarógrafo Daniel Antuch y Liliana Abac Peña, Havana Noticiario.